¿Cómo están chicos y chicas mis reyes y reinas de YouTube? El día de hoy vamos a ver el día que fui a otro país solo a comprar videojuegos piratas ¿Cómo te imaginas? Yo voy a ir a la tienda de esquina y al poke me dan Ok chicos, vamos a ver esto entonces Hola gente, soy yo, Misa Así es, el de verdad Yo les traigo un video muy divertido Así que vayan por palomitas Porque esto se pondrá bueno Sé que me veo un poco diferente Pero no se preocupen, todo está bien, no hay nada de qué preocuparse Ya que yo soy Misa, el verdadero Y claramente no soy una copia pirata de Como les decía En este video vamos a hablar acerca de Está muy original Está muy original la verdad ¿Quién eres? Soy Misa No, no lo eres, claro que sí, mírame No, no lo eres, me estás asustando ¿Por qué te ves así? Eres una copia pirata o algo así, ¿no? ¿Y cómo sabemos si tú no eres la copia pirata? A ver, enséñame tu licencia de Misa ¿Mi qué? La licencia de Misa, güey Todos los Misa tienen una Uy, quiero, quiero, quiero ver eso Quiero ver eso, quiero ver eso ¿Mi qué? La licencia de Misa, güey Todos los Misa Licencia de Misa oficial Nombre de Misa Sexo, jaja ¿Cómo? Ok, ok, no, no dicen nada Ok, tipo de sangre roja Dirección Enrique Segoviano Dirección, ah, dirección Enrique Segoviano Los que captaron la referencia Helao, chocolate con menta Uy, que río Ah, cierto, cierto, aquí está Licencia de Misa Misa, sí Güey, güey, qué guad Ok, termina ese video rápido, por favor, ¿no? Nos vemos ¿Funcionó? Bueno, como les decía, en este video vamos a... ¡Ah! ¡Guau, qué guad es eso! Chicos, estamos viviendo momentos difíciles La inflación hace que las cosas cada vez sean más caras Yo tengo una licencia de mis recelos Cada vez es más difícil comprar cosas bonitas Por lo tanto, cada día más recurrimos a las alternativas baratas Cada vez caemos más fácil en los productos chinos y en la piratería por accidente No sé si les conté que una vez entrevisté a unos actores de Stranger Things La serie de Netflix A ver, a ver, a ver A los actores de verdad Pues para ese día mi novia y yo quisimos vestir con playeras de Stranger Things Para estar vestidos para la ocasión El problema fue que compramos las playeras en el primer lugar que encontramos Simplemente las vimos, las compramos y no revisamos nada Y pueden precatar claramente que mi playera dice Stranger Things Lo normal, ¿pueden verlo? Pues la playera de mi novia, por alguna razón, dice Tinger Strangs Nos dimos cuenta ya que llegamos a la entrevista Luego la semana quise volver a la plaza comercial donde compré eso Para ver si podía tener un reembolso y me di cuenta De que en la ciudad en la que vivo De repente se llenó de tiendas chinas Volvías por un lado y ves una tienda que se llama Mercado de Importaciones Y al lado hay una tienda que se llama Tienda China Di media vuelta y había otra tienda china Sorprendido caminé hacia el otro lado y había otra tienda china Estaba saliendo de la tienda, había otra pinche tienda china En ese momento decidí serían esa plaza comercial Solo para descubrir que al otro lado de la calle había una plaza comercial china ¿Cómo? Y el yo ser una persona que respeta las marcas originales Alguien que respeta los derechos de autor Y siempre busca apoyar a las marcas reales Y solo que cualquier persona con buena moral haría O las de acá sí Entrar a comprar productos chinos Pero no es una queja, de hecho al contrario Yo ahora mismo tengo la misión de buscar algo muy específico Y quizás pueda encontrar el producto que estoy buscando en una de estas tiendas No me pregunten qué es, no les voy a decir Me da pena Deseenme suerte China Pichi, Eddie Murphy Es hora del fútbol What the fuck Dragón inteligente ¿Qué es eso? Micrófono de Spider-Man Cartoon, carro, cartera Ajá Wow ¿Es Luigi? Oh no Ah, no es Mario Llegamos demasiado tarde Alguien ya se lo chupó ¿Cómo? Oh, qué bueno es eso Soy una princesa Mi color favorito es el Dudas ¿Saben cuál es mi héroe favorito? Por si al Mario sí Uy, uy, uy Mira esas cuerdas ¿Por qué están cabronadas? Vamos a calmarlo Más bien, cálmate la verga Aproveché que estaba buscando baterías para mi control remoto de la televisión Y encontré unas de muy buena marca Apenes a mí En el apartado de juguetes Contaban con una increíble colección de juguetes heroicos Juguete como estos héroes con cuello telescópico Finalmente, un juguete hecho para gente como yo Así es, había juguetes de todos los héroes Como esta pistola de los Ademgers Capitán China Oh, mira, tiene juguetes tan lindos como estos Set de juguetes de doctor Lo tiene absolutamente todo lo que un doctor necesita Lente, cepillo, pasta Bolas Patos Pin de boliche Un diente de anime Oh, sí es cierto Persona deforme Que es una buena tienda de juguetes Una vez he comprado un juguete que era casi grande Y no sé por qué Pero tenía objetos muy pequeños Literalmente era un juguete que era la mitad No, que era toda una caja Y todos los demás eran los accesorios Pero como versión de un dedo, literalmente Juguetes chinos en su básico juguete De la película favorita de los niños Toy Toy Story Toy 5 En esa hacienda china lo tenían todo Vendían hasta perfumes como este perfume de Whatsapp En caso de que tengas un aceite y quieras oler tu más ¿Perfume de Whatsapp? Es más, veamos unas cuantas cosas que compré ¿Qué huele? ¿Ya volví? Y traje unas cuantas cositas Así es, acabamos de regresar de Maxi China Porque China es lo máximo Vamos a sacar cosas al azar Micrófono, musical Uy, 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 micrófono ¿Por qué? De nuestro cantante favorito, viejo El asombroso Spider-Man 2, Spider-Man Pellízquenme que estoy soñando Mira esa belleza Oh no, necesito tres baterías Ok, ahí vengo Vamos a cantar Misa es la única persona que puede comprar tantas pendejas de romperla Una cosa es poder romperlas Y otra cosa es que te dejen A mí no me dejarían Uy, qué buena es eso Es maravilloso Todos los niños deberían tener ese juguete Oh, genial Rock, genial Una flor para una... Ni funca, ni creo El dragón inteligente Por favor, vamos a leer esta descripción ¿Está bien? El dragón inteligente ¿Te imaginas que cuando digas Ok, dragón Diga hola o algo así? Dragón muy raro, peligroso e inteligente De la familia de los dragones Mañana joven hoy no hay dinero Ah, bueno, tan quieto Es muy diferente a la de otros dragones Combinando el tamaño de un gato Parece un chimuelo Use un lobo salvaje ¿Qué mierda significa? Es simplemente maravilloso ¿Qué le pasa en la cara? Hay veces que la gente pregunta Si los juguetes son una forma de arte Y con esta clase de juguetes se demuestra ¡Hasta madre! Esta mierda también necesita... ¡Wow! Tiene una capa ¡Baterías! ¿Cómo estamos a Charlie? Hola Ok, acabo de ver Volver de reino y a las baterías Es un lugar muy oscuro No quieren estar ahí Todo el tiempo huele a marisco Pero las conseguí Vamos a ver si hay luz detrás del túnel ¡Wow! ¿Qué onda? Suélteme carnal Soy un dragón Voy a ir a Harvard Soy muy inteligente Dos por dos es cuatro Y así... ¡Mira lo más! Allá va Tiene una misión ¡Tiene trabajo que hacer! ¡Wow! ¡Camina! ¿Dónde se fue? No, mira nada más Tenemos unos cuantos sobres de Pokémon Claramente son sobres chinos Pero quién sabe A lo mejor nos sale una carta rara Vamos a ver Uno nunca sabe lo que puede salir Agua de horchata No te va a la hora Tenemos unos apachirisu Tenemos a buen shopper A Spyro ¿Goku? ¿Cómo que Goku? ¿Pokemon? ¿Cómo? Una... Aparte de... Un holograma Aparte de un holograma, güey Con alguna razón compré Nuevos piratas ¿Para qué mierda compré esto? Hice un arma Oh, diablo ¿Hició una de verdad? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué igual está esto? ¡Miren! ¡Es un globo de Hulk! Vamos a ver si lo soplamos y... No, te vas a soplar tu puta ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Bueno, ya, ya, ya Con esto al fin podré tocar el piano Como Da Vinci Veamos ¿Qué hace este botón? ¡Uy, uy, uy! No me sirve de nada No vine a buscar nada de esto Si sigo este ritmo Nunca podré cumplir mi misión Me estoy distrayendo demasiado Pero a ver, de seguro que estás preguntando Misa, ¿por qué entraste a todas esas tiendas chinas Y sabes que no hay nada bueno? La verdad es que es porque Estoy desesperado El otro día me puse muy pesantivo Y me di cuenta de que En cualquier momento podríamos morir ¿Ustedes habrán cumplido sus mayores sueños? A mí me gustaría cumplir con todas mis metas antes de morir O sea, ¿podría morir de la nada Mientras estoy grabando este video? Se fue Y voy a ser completamente honesto con ustedes, chicos Solo tengo una meta En la vida Y esa meta es Jugar GTA 6 Oh, el GTA 6 sale este año, ¿no? ¿O sale el siguiente año? Espera Ey, no me juzgues, se ve chido Dicen que sueñes en grande Pero no mames Es que debe ser un juego divertido ¡Quiero jugarlo! He hecho lo imposible para poder jugar el juego Antes que todos Les mandé múltiples mensajes A los desarrolladores por sus redes sociales ¿Me bloquearon? ¿Qué? No ¿Y me pusieron una orden de restricción? ¡Maldita sea! ¿Qué tiene que hacer una persona Para disfrutar de un videojuego, eh? ¿Acaso tengo que recurrir a lo más bajo de la humanidad? ¿Acaso tengo que recurrir a la violencia? ¿Acaso tengo que recurrir a la piratería? Y entonces Lo recordé Después recordé que en internet hay miles de fotos de videojuegos piratas Y como lo dije en mi video de hace unos años de productos piratas A veces es la única forma de disfrutar de un videojuego ¿De qué otras formas podrías disfrutar de juegos maravillosos como Donkey Kong Especia Príncipe Bananador Super Brother Mario 13 Y entre tantas imágenes de juegos chinos me encontré Entonces yo soy jeque Porque a mí no me sale nada el íter Nada de anuncios Y sin comprar su BXD A veces pasa A mí también a veces no me sabe pasar A mí se tienen muchos cuchillos ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Está goto? Yeah Miren Es bellísimo Es maravilloso Es para el Playstation 2 Quizás esta sea la oportunidad para jugar ¿Qué te haces antes que nadie? Yo literalmente me veo cada short que subes Alive Y subes como 5 al día Es como sorprendente Gracias Pero no, no subo tantos tampoco No subo Intento tenerlo activo Es la cosa ¿En caso tendré que ir a China a buscar el juego en persona? No puedo ir a China Me corrieron del país hace unos meses por robarme una estatua Y no es para tanto Tienen que aceptar que se ve mejor en mi sala Chicos Fui a 8 tiendas de producto estilo Y ninguna tenían el GTA 6 Solo tenían Transformers del Titanic Simplemente no lo entiendo En estas tiendas salen de todo Tienen muñecas súper bien hechas Como Lolita y Christy Puedes encontrar juguetes de puto ¿Cómo? Abajo dice Gran perro estúpido Puedes encontrar juguetes de Goku Y si de casualidad tienes set ¿Qué tengo de eso? Limón Si quieres un juego de cartas puedes jugar a O también puedes jugar a Oh no Y pensé que este juego estaría en alguna de estas tiendas Pero parece que no corrí con tanta suerte Estaría hasta el O no Lo estoy haciendo mal Es el KBI de SHOC O signo de interrogación SHOC O VTR O STI ¿Por qué qué pasó? Nos invaden los chinos Pobre rarete Tú sí subes Pero yo estoy tiesa ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Pobre jugar entonces porque tengo la Play 3 Oh que chido Ojalá Ojalá yo tener una Play Aceptar que no podré jugar GTA Y probablemente morir de la nada Estoy triste Iré a hacer lo que siempre hago cuando estoy triste Ver la película de Ratatouille Siempre me anima Oh ¿A ustedes qué película los anima chicos? A mí Jordan La película de Ratatouille pirata Ratatouille Ratatouille Dime El cliente de la Mesa 4 Por fin ya decidió ¿Qué es esto? Wow Esto no es Ratatouille Esto es una Copia pirata Yo tengo la Play 4 Y esa rata ¿Dónde salió esta película? ¡Pap! ¡Pap! Justo pongo pausa güey Ratatouille es una película animada brasileña No, igual lo hicieron mierda ¿Qué es esto? Una película pirata Güey De Kung Fu Panda De Ratatouille Ah no, aquí está Ratatouille original Y Plan B ¿No es Plan B güey? ¿No es B-movie? De Kung Fu Panda De Little Panda Fighter Es una película brasileña ¿Brasil? Espera un momento Chin Chin Wanchin Estos productos Guerreiro Defensor do Universo Cartucho Turbo Gaming Acompaña instrucciones en portugués ¿Pero qué es esto? Medicamentos más baratos para vos ¿Brasil? ¡Eso es! ¿A la voz de...? ¡Brasil! Muchas de las imágenes de GTA piratas están en portugués No Brasil Sabemos que están en el mismo continente ¿Eso es? Y así mi misión empezó subiéndome un avión que me llevaría hacia Brasil Porque sí, en serio En serio fui Pero espera ¿Sabes qué se necesita para viajar a Brasil? Dinero ¿Y sabes quién tiene dinero? Yo no ¿Pero no todo está perdido? Porque para eso existen los patrocinadores Y no lo vas a creer Pero este video es patrocinado por una marca ¿Quién te preguntarás tú? ¿Nintendo? Sígueme, sígueme Sígueme Mira eso Mira eso ¡Qué bien se siente ser el capitán de un barco! Porque estoy en un barco ¡Wow! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Yo vi una película de semillas de café Que peleaban como Call of Duty ¿Cómo? Hola Titina Hace tres días reviví Después de seis meses aquí en Twitch Pero no me recordaba del correo electrónico Pero ya tengo uno nuevo ¿Cómo estás David? Hola ¿Hola Station? Lo patrocina ¿Y es mi sueño? Yo también De hecho sí Y soy un capitán Del barco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Capitán La alarma Sí güey La estoy viendo ¿Qué significa? Nos están atacando ¿Qué? ¿Quién? ¿Es un barco güey? ¿Estamos en medio del mar? Maledita sea marinero ¡Reporte! ¡Enseguida capitán! ¡Oh por dios! ¿Qué es marinero? Yo tengo de esas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Word of Warships? ¿Word of Warships? No puede ser Espera ¿Cómo? Así es ¡Word of Warships! El juego de guerra naval de acción y estrategia Oh Ala Ala ¿Este es un comercial? Oh sí ¡Es uno grande! ¿Qué tan grande es marinero? Peleas de hasta 12 contra 12 barcos al mismo tiempo 12 contra 12 ¿A la madre? ¿Son un chico de barcos? ¿Se caben todos en el mar? ¡Ay Dios mío capitán! ¡Tiene asombrosos gráficos hiperrealistas! ¡Hay una asombrosa variedad de clases de barcos para competir! ¿En serio? ¿Cómo jugó la voluntad? Eso es el buen World of Warships Pero marido Se supone que jugaremos World of Warships Si la única computadora en este barco está siendo utilizada por un cangrejo No se preocupe general También está para consolas ¿Cómo ves conmigo? ¿Cómo ves conmigo? Utiliza el código Bravo Al registrarte en el link que está en la descripción Y recibe estas recompensas 7 días de premio 1 millón y medio de créditos 500 dolores ¡A la bestia! ¡Dóblame esta! Y elegir uno de todos estos barcos después de haber hecho tus pineros en 10 compañeros Así que ya lo vieron chicos Descarga el juego en la descripción Y muchas gracias World of Warships por patrocinar este video Señor aún no nos han atacado Probablemente nos perdonaron la vida Oh diablo Vámonos Oh diablo Ahora mismo estoy en Brasil ¿Por qué? Porque estoy loco yo Sí, estoy loco Y sin mucho anuncio tienes Que se va a otro país solo para buscar juguetes chinos piratas Solo un loco haría eso Pero ya basta de mucho kikiriki Estoy ahora mismo en un hotel brasileiro Y debo decirles que esto fue una mala idea No hablo portugués Y tampoco nadie habla español Pueden escribir por favor en comentarios Cómo se dice papel de baño No sé cómo pedirlo En serio me urge Pero bueno ya estamos aquí Y como les dije ¿Por qué se limpió? De alguna extraña razón en Brasil se usan mucho todavía los productos piratas Y debo decirles chicos que tengo ganas de jugar videojuegos Vamos a ver qué nos encontramos Let's go Irónico Juguetes chinos En Brasil Solo en búsqueda de productos piratas Quiero ese cuadro de ese perro Brasil Brasil No entiendo qué están diciendo Y la misión fue muy corta ya que encontré juguetes piratas en cada esquina que veía Como este Sonic rojo Happy Pig Naruto Hasta que decidí meterme en un mercado subterráneo ¿Es ese Don Ramón? ¿El Rotamón? Cosas impresionantes ¿Quiénes son ellos? Y al final del pasillo Cuando menos lo esperaba Ahí estaban Uy ¿Qué hay en las tabelas? Lo logré chicos Después de haberme perdido por las calles de Sao Paulo Y haber visto al Jesucristo gigantesco haciendo T-Pose Es de madrugas ¿Es cierto? Mira nada más Qué belleza Habían miles de versiones de GTA Compré unos cuantos al azar para tenerlos en la colección Así que quiero enseñarles Ese es Sonic y Tail Porque si o no lo primero que piensas cuando escuchas GTA Es en un erizo azul corriendo en chinga Ah bueno sí GTA Vegeta Ese es Goku Prendido en fuego GTA Scorpion Pero al final de todo Güey hay de todo GTA güey Lo encontré GTA YouTubers GTA 6 Grand Theft Auto 6 ¿Ese es Mr. Bean? ¿Ese es Mr. Bean ahí? ¿Qué es esto? Wow Allí está Mr. Bean Y un C-J Y un C-J Perro O algo así El GTA 6 sí que es un juego avanzado ¿No chicos? Pero en cuanto llegué a mi casa Ocurrió un problema Yo tengo una buena computadora Y las consolas de última generación Y quería estar listo para jugar GTA 6 Pero por alguna razón Estos GTA Son para el Playstation 2 Así es La consola de Sony Que salió en el 2000 Y nos encontramos con el problema chicos De que yo No tengo Playstation 2 Y quizás ahora mismo No tengo una Playstation 2 chipeada Pero ¿Sabes quién tiene un montón para vender? Así es Marketplace de Facebook Enemies spotted Jeje Guay ¿Qué es todo esto? Lotería Oye güey ¿Cuántos juegos de Harry Potter hay? ¡600! ¡600! Perdón, me ha asustado mi mamá Ahí va a entrar Perdón si no he hablado Perdón, perdón ¿Dónde está el GTA del tío gilipollas De GSJ? Ese es el Ese es el Grand Theft CJ ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Sí? Grand GTA 6 Lo necesito Yo también Yo también Yo también la verdad No recuerdo cuando Te rompí el lector de discos De la Play 2 Yo y los fans de Harry Potter ¡A la bestia! De Harry Potter Güey Güey, sí he jugado yo una vez Harry Potter creo No, me recuerdo que una vez He jugado Bueno, no recuerdo ¿Cómo se llama la película? Pero Monstros Era de una chica Súper grande Una cucaracha Una gelatina azul Y una iguana Creo que sí Creo que sí Sí, sí, sí Yo solo tengo esas pelis Pero para la 3 ¡Oh! ¡Wow! ¡Está guay! ¡Es la Play 2! ¿Sí no? ¡Oh sí! ¡Ay, qué recuerdos! ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué recuerdos! La Play 2 Yo tenía ahí una memoria Chicos, debo decirles Este es un momento importante para mí Al fin estoy cumpliendo mi sueño Aquí vamos ¿Este es slime, no? Sí ¿Qué? Está un poquito grabado Pero todo está... ¿Qué pasó? ¿Se murió? Un segundo, chicos ¿Qué pasó? No tengo idea de lo que hice ahí Bueno, lo clásico Eso es Vegeta ¿Es un video? Ajá Ajá Ya... ¿Eh? Ajá ¿Cómo olvidar los cuatro personajes principales De GTA 6 Jason, Homero Rambo Y... La consola, la más grande La Play 2 Ok, no estoy entendiendo nada Ok, ya empezó el juego El fondo rojo Soy Homero Sé que los gráficos no son sorprendentes Pero es normal Es una consola de más de 20 años ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué soy? Soy una amiba o algo así Lo rompí y voy a reiniciar Bueno, es normal Los videojuegos no son perfectos Y a veces tienen erro... ¡Wow! Ya ni modo ¡Vámonos! Soy Sonic La criatura más rápida del mundo No necesito una bicicleta Pero... ¡Radio! ¿Qué es esto? ¿Qué me gusta más este juego, chicos? Quizás estoy haciendo algo mal No sé si tengo que presionar algo Para que empiece el juego de verdad ¡Wow! ¿Evolucionó, man? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey, después del anuncio de misa Me metieron un anuncio real, güey Bueno... Ah, qué hermoso día por la ciudad Estoy soltando el viento en mi cara Todo está bien ¿Qué dice? Arriba, presionen al lógico izquierdo Para que... Sí, los viejos, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien Solo voy a retroceder un poco Y estoy bien, no te preocupes Gracias Cuidado, no vaya a atropellarte Con la... ¿Qué pasó? Rompieron el juego Ah, bueno, no Güey, ¿qué juego? Vamos a hacer como que aquí no pasó nada ¿Está bien? Go Uy, me asombró Estoy empezando a creer que este juego No es una versión real del GTA VI No sé si sea por sus gráficos O que todo parece el GTA San Andreas Con un mod pendejo O que todo de repente explota Sin ninguna razón No sé por qué todo está explotando No lo puedo mover No lo puedo mover Solo puedo explotar Todo se está quemando Supongo que... Esto es el GTA VI Oh, menos mal Llegaron los bomberos ¿Cómo está muchacho? ¿Dónde está el fin de mí? Ok, quizás sea mi culpa Es mi culpa por haber comprado juegos piratas Es verdad Y ahora mismo estoy sufriendo por mis propias decisiones Pero vamos, no está tan mal Al menos es jugable Y hay muchas cosas por hacer Por ejemplo, me voy a ir a cortar el cabello ¿Se imaginan a Sony con un corte de cabello nuevo? Pues gracias a este juego vamos a poder verlo al fin A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Ay, qué miedo ¿Qué pasó? No, pero... No Ya estoy a todo menos la play Misa, detente ahora mismo Dragón inteligente, viniste Así es, soy yo, el dragón inteligente Y vaya que soy inteligente Mira, 8x4 ¿Dónde estabas? Misa, todo este tiempo estuve estudiando en Harvard Y me gradué con honores Ya entiendo Ya entiendo el significado de la vida No debes temer por no cumplir tus metas A lo que le tienes que tener miedo es no aceptarte a ti mismo Y a los monos ¿Esos cabrones pueden agarrar un cuchillo? Misa, no intentes llegar a un vacío con juguetes piratas Mejor siga haciendo lo que más te hace feliz Como grabar video Y así nunca tendrás miedo al destino Te le digo yo que soy un dragón inteligente, mira 3x10, 15 No, espérate ¿Cómo? Tienes razón Tienes mucha razón No lo había pensado así Ah, bueno ¿Qué bueno, chicos? ¿Qué aventura, eh? Recuerden, chicos La piratería es mala Pero bueno, espero les haya gustado este video Y hayan disfrutado tanto como yo al grabarlo Fue muy divertido haber ido a Brasil a grabar este video A pesar de que solo fui como 6 horas Muy bonito país Espero volver pronto Y hacer otras cosas En lugar de comprar productos piratas nada más Pero bueno, chicos Esto es todo por hoy Me retiro Soy Misa Pásenla bonito y descansen Nos vemos Bye Wow, qué hermoso Hermoso Hermosísimo Obra maestra 20 de 10 Memoria de la risa Y yo también más o menos Sí Sí, sí, sí Y se sumó el dragón ¿Por qué el dragón habla como peracruzano? Los personajes Misa hablan caribeño ¡Gracias! ¡Gracias!